No les vine a contar una historia de ficción, ni un cuento de fantasía. Hoy les contaré la realidad de un mundo que es un tesoro, pero hace mucho tiempo nos está diciendo que nos tenemos que ir. Les empezaré diciendo cómo las pasadas décadas de sobrepoblación y demás manejo de recursos por el consumismo acabaron con este 30% de recursos y eso llevaba a millones de muertes por la escasez. También por la necesidad y desesperación han llevado a manipular los alimentos de tal manera que hacen estériles a muchas personas. También muchas especies se extinguieron por la contaminación de la vida pasada por los hidrocarburos que dejamos la utilización del petróleo, especies importantes, especies como la abeja. Y el profesor de agricultura, Javier y el químico físico, Charlotte Javier, para hablar de sus ideas. Soy yo y otros delegados, Pia Chamata, para tomar la decisión más adecuada. No se debe destinar más fondos a investigaciones que no tienen resultados prometedores. El futuro del planeta y la agricultura son los granjeros, no los científicos con su pseudociencia. El planeta no se sostendrá con falsas esperanzas. Pero esto no es un sueño lejano, ni siquiera es un sueño, ya de realidad. Junto a otros científicos de la Universidad de Oxford y la Nueva Harvard, sintetizamos un sueño con la fórmula de hidrocarburos de piroxina, adaptada y llamada CPH4, que desea ser más efectiva con las bandas del proyecto de Opel. Esto no solo hará más fértil en las cosechas, sino que también son líderes de riesgos para el consumo humano y también nos darán defensas para otras enfermedades después de estos tiempos. Estas son las pedazas que tanto añoramos. Solo tienen que irme los medios y los fondos suficientes para hacerlo realidad. ¿Cuántas veces el profesor Charles Seibert no nos llegó con el mismo cuento? Es mejor ir a lo seguro. Ir a lo seguro, esto solo es una seguridad momentánea. Los cultivos no llegarán de aquí a diciembre, se los puedo asegurar. La única salida es mi investigación. Señores y señores, es todo o nada. Sí, por supuesto, como si no viéramos la realidad ante nuestros ojos, donde millones de especies se han extinguido. Estamos sin agua, ni bosque. Todo el cambio climático se hizo realidad. La ciencia es el único camino seguro, y está comprobado que la investigación sí tiene sus resultados. ¿O acaso no ves todos los avances? ¿No recuerdas todos los derrames de petróleo que hubieron, que contaminaron el 50% de los océanos? Donde este desastre no nos costó un precio muy grande. Los alimentos donde su manipulación es grave. Llegamos hasta aquí con nuestro cerebro más lejos que cualquier humano en la historia. Pues no, no lo suficiente. Los minutos cuentan. Hacia las montañas. No son montañas. Son olas enormes. No voy a llegar. Sí, claro que sí. ¡Claro que sí! ¿Qué? ¡Claro que sí! Gracias por ver el video.